Comienzan a prepararse Partieron Por fuera Papushka en la delantera Lo sigue por el centro de Ojos Moros Este a corta distancia Gualfores lo hace por dos palos Gualfores al primer lugar, segundo Papushka Quedó a cuarto y medio Ataca ya, viene avanzando al segundo lugar Y al tercero por dos palos El incomprendido cuarta queda la ventaja Papushka en el quinto regaló un fundido El sexto lugar y pasa al quinto Ciraloco Últimos puestos Lleras Cristal Alhazán Están girando la curva Gualfores en el primer lugar Lo sigue a medio cuerpo Y ahora Pecueso ataca ya Están entrando a tierra derecha Por el lado interior Ciraloco Avanza al cuarto lugar en el tercero Papushka Cuarto Ciraloco, quinto puesto el incomprendido Regaló un fundido en el sexto Viene avanzando por fuera al séptimo lugar Lleras pasa a los trescientos Gualfores sigue la delantera Gana terreno el incomprendido por los palos Ataca ya, trata de igualar la puntera En el tercero el incomprendido Cuarto lugar Ciraloco Último a cien metros Igualó, ataca ya, va sacando ventajas El incomprendido pasa al segundo lugar A un cuerpo del puntero Ataca ya, tres cuartos cuerpos Medio cuerpo y gana Ataca ya, en el segundo El incomprendido tercero Gualfores Cuarto lo define Lleras con Ciraloco Más atrás Babushka Que el bollano Regaló un fundido En los últimos lugares Cristal Alassan y Ojos Moros